ah ah pre 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 prendo la esfera pre pre prendo la esfera prendo la esfera prendo la esfera a a a a cada hora pre prendo la esfera nariz hasta el tope mira mi bea che tormenta paniche a dote hasta la verga cric cric con mi esfera prendo por donde sea un tormento cric 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 hasta la verga hasta la verga prendo prendo mi esfera che che pece tormenta nadie sota llena de polvo mira mi bea cric 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 hasta la verga hasta la verga tope tope nadie sota está llena mi pinche toque me prendo mi esfera guachate a la verga panique a dote drogadote allá afuera amanecido con una huel rolando la pichingo por donde sea cric 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 hasta la verga hasta la verga panique a dote con mi esfera con mi esfera que tormenta prendo la esfera prendo la esfera hasta la verga cric 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 por donde sea por donde sea me lleno la narizota de polvo mira mi bea tope y tope ah cada otra prendo esfera prendo esfera cric 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 hasta la verga hasta la verga panique a dote allá afuera amanecido con una huel rolando la por donde sea cric 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 co hasta la verga panique a dote mire mi bea con mi esfera que tormenta prendo prendo la esfera prendo la esfera prendo la esfera hasta la verga hasta la verga cric 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 co por donde sea cric 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 co por donde sea por donde sea prendo la esfera prendo la esfera panique a dote hasta la verga Cri, cri, crico, prendo la esfera, prendo la esfera, hasta la verga, bien drogadote, míreme allá afuera, prendidote, amanecido con una güera, rolando la por donde sea, cri, cri, crico, hasta la verga, paniquadote, con mi esfera, míreme y ve, la tormenta, paniquadote, hasta la verga, cri, cri, crico, con mi esfera. Con mi esfera, cri, 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 hasta la verga, hasta la verga, prendo mi esfera, míreme y ve, nadie solta llena, nadie solta llena, nadie solta llena, míreme y ve, miren y ve, miren y ve, que tormenta, paniquadote, por donde sea, Por donde sea, por donde sea, Préndalas, Yeah. Purchase your tracks today. Challenge MLB. Challenge MLB. Challenge MLB. Challenge MLB. Gracias.